Y muy buenas, sean todos bienvenidos aquí Torbellino comentando Mejora, bueno, y sería Y ya saben ustedes, yo soy un 0 a la izquierda con reflex con mira larga De larga distancia, me refiero Y vamos a ver si no damos tanta pena, bueno Y el lag, se me olvidó, se me olvidó que también podía tener lag Así que podemos, podemos liar la parte de acá, bueno No veo nada Se ve medio pegado, soy yo Se ve medio pegado, creo Pero qué raro Uh, ahí está, ahí está Uh, cresta, cresta, manquísima Se escondió ya, uh, ahí está Buenísimo, buenísimo, a pura nuca A pura espina dorsal Ahí está, buenísimo, buenísimo, estamos matando Pero de campero no, eh, se los digo yo No, no me da, no me da ninguna Ninguna sensación de De, no sé, como de, ¿cómo se llama? Uh, lo pude haber matado, eh Lo pude haber matado, ¿cómo se llama? Si es sanción de, ¿qué está, qué está? De, ¿satisfacción? Por lo menos hay un amigo al lado Por lo menos ya matamos dos, eso ya es algo Tenemos que matar a diez nomás con la misión Entonces, con eso ya estamos listos Y... A ver, a ver Ahí te quita Ahí te quita, lo veo, lo veo O no, no, más bien no lo veo Porque se fue, no sé qué está haciendo Buena, 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 buena Ahí le dimos, le dimos Estamos mejorando un poco con Con la mirita Aquí está, aquí está Buena, buena, buena Menos mal está el amigo ahí con Con el... Buena, 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 buena Uh, uh Uh, ahí está Lo veo, lo veo ¡Ay, me voy a matar! ¡Ah! Por lo menos, por lo menos lo... Lo marqué Voy a subir un poquito Ah, ya mejoró bastante la 1911 Le puse un compresor Hacía que... Haciendo que... Eh... El retroceso disminuya Mejoró bastante ¡Uh! Ven para acá, ven para acá ¡Uy! 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 A ver, se lo siento Está ahí, está ahí, está ahí Pero no lo veo En ese problema... ¡Ah! Ya lo mataron Bueno, bueno La carguemos acá ¡Carta, carta! Me están viendo, me están viendo ¡Oh! Estaba ahí, estaba ahí Maldición Pero la verdad Estábamos mejor De... De lo que esperaba yo a veces Daba... Daba una hora Una hora terrible Usando rifle con mira Bueno Pero por lo menos ahora No estamos defendiendo bien No estamos haciendo Nuestra mejor partida Pero estamos... Estamos... Estamos dando pelea ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo mejor? Hay uno atrás Ah, ya la mataron creo No, 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 mentira Ahí está Hay una mina Cresta, cresta, cresta Y se cruzó el tipo Y no se murió Buen, qué mala onda Buen Malísima onda Vamos, vamos Asistencia menor Por lo menos le chunte una bala Ahí está, ahí está Buena, 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 buena Vamos mejorando Vamos mejorando Y sí, como ustedes ya saben Yo le pongo Miras cortas Y así voy Y así voy Luzando Pero no veo Ni madres Voy a dejar una acá Total, si explota Morimos los dos A ver, ahí está, ahí está Lo veo, lo veo Mentira Ahí está Uy, casi le doy un catch-hot No lo veo No, no, ya no lo veo No, no, ya no lo veo Ahí está, ahí está No, maldísima Me reventaron a Voy a bajar una ahí Por si acaso ¿Dónde estará? Voy a bajar otra acá Una ahí, una ahí Muérete, muérete, muérete Buenísimo, buenísima Voy a tirar Una ahí Creta, creta, me están disparando Me están disparando No, 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 no me van a matar Ya, ya, ahora entremos Buena, buena, buena Lo matamos a pura pistola El pistolero Estamos mejorando con el 1911 Bueno, antes dábamos la hora igual Vamos ahí Aumentando el nivel del canal Casi Casi, casi Pero bueno Tomamos punto Que es lo bueno Voy a dejar una cuestión acá Por si se acerca Creta, creta Hay que tener cuidado con este tipo A ver Uh-huh, uh-huh Uh, murió Murió con mi Con mi colmenita Sirve, sirve igual Igual es para otra misión Que la tengo Pues está lleno de misiones Aquí campeando Junto caliente Ya, ya, ya Bueno, bueno Falta poquito y ganamos Falta poquito y ganamos No tenemos que liarla No tenemos que venderla Más bien Voy a pasar por otro lado Los hostiles han capturado el punto hardpoint Vamos, corro que corro Corro que corro Corro que corro Se lo están matando todos Ujú, si hubiera tenido para traspasar ¡Ahí está! ¡Qué hecho! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ya va! ¡Uh, vi online! Ahora es que llegar allá arriba nada más ¡Ahí está, ahí está! No lo alcancé, no lo alcancé Se me fue, se me fue ¡Uh, está allá arriba! ¿Está disparando? ¿Qué disparo nomás? ¡Uy, uy, uy, uy! Fallamos un tiro y ya era nuestra perdición Tenemos que ir a pescarlo, si no Están haciendo muchos puntos y nos dejan al otro lado del mundo Bueno, 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 bueno Menos malo pescaron Gracias, compas De toda la vida Bueno, ¿dónde nos van a dejar? Pues nos dejan en la otra esquina del mapa Buena, 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 buena Oye, oye, sí Lo repito Y lo recalco Mejoró Una enormidad ¡Uh, alcancé a doblar el dedo! Mejoró una enormidad con el Con esa Con ese Con ese Con ese Compresor Ve, ve, eso es a lo que me refiero Tiene la gente en una ¡Uh, asistencia, man! ¡Oh, nos están empatando esos malos! Cabro, cabro, cabro Vayan a tomar el punto Vayan a tomar el punto Vayan a tomar el punto Pero el compresor Les decía Lo mataron Lo mataron, lo mataron Allá arriba Ya trae uno Venga, venga No, no, no Ven, 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 ven Asúmate, asúmate ¡Uh, uy, 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 uy! Lo maté Bueno, bueno Pensé que no lo había matado ¡Uh, uh! Si hubiera tenido Para penetración Lo mataba a los dos de una Se lo digo yo Ahí te llega ¡Uh, uh, 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 uh! Pero ganábamos Fue la última muerte Pero ganábamos Hicimos una partida Súper, súper competente Siento que Que yo siempre les digo Que va algo verga Con Con Rifles Con mira Mira tan largas Y ahí estaba yo Como un yogurín Muerto Pero ganábamos Estábamos en el punto caliente Que era lo bueno Y Hicimos, sí Hicimos una partida Súper digna A ver qué Qué posición salimos A ver, a ver Ya estamos en Maestro 2, creo Si mal no recuerdo Ya están más difíciles Los tipos A ver, a ver Segundo lugar No es menos No es menor Como les digo Yo soy malísimo Con rifles Con mira Mira Con tanto aumento Un bonsai Y A ver A ver Subimos 45 Bueno 49 Sí, estamos maestros 2 Buenísima Y a ver A ver Aumentamos algo Completamos la misión Esperemos que sí A ver Sí, sí La completamos Menos mal Porque no me gusta Ese rifle Pero Pero estuvo Estuvo buena Estuvo buena la partida Estuvo entretenida Que era lo mejor No, mentira Nos faltan 2 No, no Pero eso lo completo Jugando solo Y Nada, gente Espero que les haya gustado Este video Y si es así Déjenme ahí un like Que lo vea Acuérdense Suscribirse Que no lo están Y también Que tengo un Instagram Con los clips de mi canal Si quieren echarle un ojo Está en la descripción Y Nada más, gente Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!